Buenas tardes, pues a raíz del decreto que emite la alcaldía de que los conductores de vehículos no pueden tanquear en plena vía pública, esto afecta a los pimpineros, pues ellos, el gremio de los vendedores informales de gasolina salieron a protestar también en el puente internacional Simón Bolívar. El bloqueo en el puente Simón Bolívar es pacífico y dejan pasar a las personas a pie. Por otra parte, a pesar que se suspendió la medida de multar a quienes tanqueen en vía pública por mal parqueo, los vendedores informales exigen el derecho al trabajo. Fue el secretario de gobiernos con los coroneles de aquí de la Metropolitana, el nuevo mayor de tránsito, pero ellos no queremos es al señor alcalde, ellos dicen que hay un aplazamiento hasta el 15 de marzo y que después nos sentamos a hablar, no, nada de eso. Queremos que el señor alcalde, así como puso el secreto también que lo quita porque nos perjudica a todos, no solamente a los pimpineros, sino también a los taxistas, donde ellos van y a los tanquean, a las motos, a todos nos perjudica. También afirmaron no haber participado en los disturbios presentados en el puesto de control de la DIAN durante el fin de semana. Nunca ha cumplido el señor alcalde, entonces estamos aquí protestando de una manera pacífica. Todo el pueblo se está dando cuenta de que no tenemos también nada que ver con lo ocurrido hace como tres o cuatro días. Somos aparte de esas cuestiones, no somos una persona violenta, no somos nada, no tenemos nada que ver con eso. Entonces le exigimos al señor alcalde que se haga presencia aquí en el puente internacional Simón Bolívar porque necesitamos el diálogo con él. ¡Exigimos el derecho a los bajos! ¡Exigimos el derecho a los bajos! Pues esta es la situación que se presenta en el puente internacional Simón Bolívar. Ellos dicen que no pararán de protestar ni de bloquear este puente fronterizo hasta que el señor alcalde, don Amari Ramírez, no se presente y entable un diálogo con ellos. Esta es toda la información desde el puente Simón Bolívar, frontera con Cúcuta. Ahora sigan ustedes con más información de Oriente Noticias.